El Vivian Pueblo Paleta La gente se lo lía Pero nadie se atrevía ¿Quién se iba a imaginar? Dos vascos huyendo, menudo percal El profesor, ¿a qué es vascos? Y esto le da bastante asco No quiere la independencia Y esto le da consecuencia Decirlo que nunca más no Son los que le andan buscando Y como no le pula esta Pues toma mi latido de paz La gente se lo lía Pero nadie se atrevea ¿Quién se iba a imaginar? Dos vascos huyendo, menudo percal 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 ¡Suscríbete al canal!